¿Eh? La llevan como ve, las que estén pasando. El de tránsito, que le pusieron la bronca con el de tránsito. Bueno, se lo están llevando el motor de tránsito. El motor de tránsito se lo están llevando. Los robos vienen a hacer esto. Fírmelo, fírmelo bien, fírmelo bien. Fírmelo, fírmelo. Fírmelo. ¡Gracias! ¡Gracias!